que yo que yo aquí el kernel y pues bueno este ya está jugando aquí un juego ya empezado este ya van ya son ya es el segundo intento que trato grabarlo lo que pasa es que me está me saca cada rato y yo creo que es por el pinche la que tiene ahorita pero pues vamos a esperar que no me saque y ahora si me deje grabarlo porque pues aquí en esta partida está jugando dos amigos de del staff de demon ruiz y el penudo y pues vamos a ver qué tal me va voy a tratar de jugar bien para sacar un buen gameplay el mapa en el que estoy jugando es el de caspan caspian board entonces ahorita traigo el semi semi sniper eso es lo que les digo que es un arma de asalto pero le puedes poner una mira de sniper bueno yo digo que es de asalto porque la neta no los mata de un solo balazo aunque hasta ahorita no me no me ha tocado un sniper que los mate de un solo putazo entonces vamos a ver si a ver si me ahora si puedo grabar bien el gameplay espero entonces que les guste voy a tratar de mira un güey en el paracaídas vamos a ver qué pedo y les digo yo si recomiendo el juego de battlefield para los que no lo han comprado la neta si lo recomiendo que se lo compren vale la pena el juego este obviamente como ya les he dicho si no ahí viene el güey que maneja el tanque y vale puto ya ven que tengo como una especie de lag ay güey ahí está un güey no mames este si les digo he tenido bastante la bueno no siempre nada más ahorita en este momento que estoy grabando el gameplay este he tenido bastante lag me ha sacado dos veces hoy es todo ahora sí agarro agarro lo kernel es todo ahora voy te les voy a enseñar cómo se pilota esta madre para los que no saben a la bird elévate elévate papá vámonos te les voy a enseñar esta madre cómo se enseña cómo se pilota esta madre puro profesional yo así yo si manejo esta madre yo si manejo esta madre soy de estilo james bone ay verga 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 ya lo mate simón ya ven yo soy estilo james bone a la verga lo que voy hay pendejo este güey y no mames me mi me alcanzó a ver es que a veces y he dado cuenta que hay un bug en el battlefield si te pega cerca de una casa o de un carro de lo que sea este y este güey intenta echas en el penudo con queriendo poner las pinches los c4 si te intenta aplastar y estás pegado cerca de un carro de una pared lo que sea no te no te aplasta no te machuca y ese es un bug bien cabrón en el en el o es todo no mames siempre tengo la suerte de hoy pero me pero me pero me pero me aquí atrás hay un uno que recién apareció no 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 este no este no uno está el otro bueno ni pedo ni pedo no lo quería agarrar este para dónde vamos para dónde es mamá esta madre está bien pesado a la verga no es como el otro que se mueve en putiza por aquí ya unos al fin y al cabo es todo terreno esta madre si les digo yo la neta les recomiendo que compren battlefield si no lo han comprado la enta si está bien entretenido el pinche juego agarra oscura con los pinches vehículos yo soy el que más desde el de aquí de dimon el pinche penudo del ruido soy el que el mal que más desmadre hace con los pinches descarros siempre manda cagando el palo de que me ponga a atacar o algo aunque hoy a la verga había minas ahí y mamada siempre es el mismo pendejo más simón casi siempre hay un way que está puesto en las en las en las entradas y pone dinamina así para que cuando uno pase por el car está bien o pues para eso se las ponen voy a poner el stinger para ahorita si si ve un way un pinche avión lo va tumba la verga con esta madre que tengo hoy que bueno que me dejaron esta madre a ver si no le pusieron se cuatro los hijos de su puta madre porque hay veces que son remamones que a la verga por aquí chingue su madre para que para ahorrar camino este lo que si me hubiera gustado es que el que los troques tuvieran o las pick up tuvieran más más movilidad se sienten muy pesadas obviamente pues si simula el realismo del del juego no pero pero si se sienten pesadonas los carros este al menos el chipsito no el chipsito se siente bien pero éste si se siente bien pesado como si lo muevas muy a huevo a ver jamás si no hay minas porque luego los puntos con el minas no no hay minas ahí vamos a asomarnos les digo este este es para hacer un buen tratar de hacer un buen gameplay hijo de tu re puta madre culero a la verga ya se acabó vamos a ver ahorita está mi equipo ganó yo la neta no hice nada porque les digo me sacó dos veces maté a tres me mataron tres está bien no a ver si ahorita cambia el lado este estábamos ahorita atacando me parece a ver si nos cambian ahorita a defender les digo que todavía no le entiendo muy bien esta madre yo yo lo que hago es este male verga yo nomás entro a matar o capturar los objetivos es todo la neta si me dicen oye güey ve ve planta esa madre yo voy a plantarla si me dicen eh güey no pues nos están atacando yo lo que hago es defender o si me dicen eh güey ya pusieron la bomba ves activarla yo lo que hago es ese es mi objetivo nada más pero no le pongo tanta atención de que se trata el juego así pero la neta yo les digo yo si les recomiendo el juego está chingón la neta no es nada parecido a call of duty por eso les digo este se me hace extraño que de la comunidad mexicana digo la comunidad mexicana pues digo yo conozco varios canales mexicanos de que hacen gameplay se me hace raro que no suban vídeos no sé por qué no sé si la neta no quisieron comprar el juego o no lo han comprado no lo tienen no sé lo pidieron prestado no sé qué pedo no suben gameplays de multiplayer o este mapa me pasa la neta este es el mapa que no me pasa a mí de todos es el mapa se me hace chingón este les digo yo yo sí voy a seguir subiendo gameplays de battlefield igual de halo halo battlefield voy a subir el reto de la semana me han dicho a ver si a la mejor después de este viene el reto de la semana aunque no sé la neta es que he estado bien ocupado sobre todo en battlefield como les digo es está difícil hacer los gameplays porque por lo regular cual uso cual uso a ver cuáles son la hay verga mi pinche o me lo ganaron me lo ganaron no bueno me subo al tanque no hay nadie que esté cerquita del tanque allá hay otra madre a nuestro way porque un tanque para cada tanque a les digo este sí voy a subir el reto de la semana en cuanto tenga chance no crean que se me olvida olvidado ojalá que después de este vídeo antes de este vídeo está el reto de la semana y si no este espero entiendan pero no se me olvida vamos a esperar porque siempre hay que esperar a los güeyes que hay hijos hay hijos de su reputa madre que que empiezan y verga se van y te dejan que vámonos les digo voy a tratar de hacer un buen gameplay este ahora sí que jugar bien no atras no va a tirar tanto desmadre voy a tratar de sacar buenas kills y ah por cierto aquí yo traigo un perk que lo que hace es como avienta como humo a ver ahí verga 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 bájate bájate ya va a explotar esa mamá el pez se me hace que también te causa daño los también te causan daño los pinches como se llaman a tus amigos o sea si le dispara a tu tanque también lo putean aquí en esta en esta en esta montañita hay un chingo de güeyes que se ponen pecho tierra con él se me hace que aquí traigo el tubo no o traigo c4 ya me acordé no me gusta jalarle todo el cartucho prefiero ese no es un güey no voy a ver si pues no es que no me quiero acercar tanto porque hoy voy a hallando un güey a ver si traigo el stinger hoy no lo traigo a ver si ahorita me lo puedo poner para tumbar los traigo el tubo o no lo traigo a ver ese bueno se quiere acercar el puto o lo cambia el modo cambia el modo de disparo no me había dado cuenta que cuando le das para arriba la flechita cambia el modo a a bien un güey en el pica hoy way me si me habían visto los putos ándele puto a la verga me mataron pero no hay pedo mate un hijo de su puta madre y deshabilite el carro eso es lo que les digo yo soy esa es mi forma de jugar aquí en battlefield yo soy bien agresivo no me gusta no me gusta quedarme en un pinche lugar este vamos a ver a ver en cual tengo en este tengo c4 ok en este tengo el déjame ver cual es esta si es este ahorita si veo un culero le voy a sacar mi esa es la que tengo más chacalosa esta arma y tengo otra a ver a un hueva ahi va esta madre que no le hizo nada esta madre no la había usado a mi me gusta el stinger pero es cuando estás atacando te dan esas armas porque no se si no lo han explicado cuando juegas de atacante tienes armas como de cuando juegas de atacante tienes ciertos tipos de armas como por ejemplo de esas de del ejército y bueno te toca defender o la milicia o lo que son estos weyes te tocan armas pues así como de milicia no como la k-47 métete 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 me tocó es todo este es otro tipo de aviones este mira esta perro no a ver si no me saca el pinche juego porque siempre que juega agarro un puto helicóptero o en avión digo no me saca pero cada rato está cagando el palo el lag allá en el otro creo ya lo mire vamos para acá donde están los hijos de su puta madre tengo un compa les digo que maneja esta madre la verga está bien cabrón este es otro otro pinche avión otro no no los hijos de su puta madre eh verga manejo bien bajito es lo que les digo la neta en vez de jugar estar campando les digo la neta jueguen verga jueguen este andar moviéndose por el mapa porque la neta uno disfruta el pinche mapa así en vez de estar no así la neta está bien cabrón en primera persona si le pica la bolita voy a suicidarme porque la neta no lo puedo pilotar esta madre bien que pasa si le oh ya valió verga voy bien lejos y no voy a alcanzar ahí está si alcanza a entrar lejos pero alcanza a entrar a donde va el otro ya chingo a su madre este no me lo puedo quitar allá va el otro miren el otro a ver si el hijo de su puta madre no me arrolla el pinche a ver si lo puedo usar de aquí y se me fue y hubiera estado bien perro si lo chingo desde aquí a ver vamos a ver a donde viene el hijo de su puta madre allá viene da la vuelta da la vuelta cabrón ahí viene 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 y no mames exactamente cuando pensaba cuando pensaba jalarle todavía no me puedo no todavía no me lo iba a quitar el paracaídas pero no a la verga verga estaba bien alto eh estaba bien alto y ahora si vamos a matar la chingada es lo que les digo eso es lo chingón del juego pues de que de que puedes andar dando vuelta en el mapa obviamente no puedes pasar ciertos límites hasta que hasta que ya se vaya acercando el enemigo pero por ejemplo yo nuestro equipo bueno al menos cuando juego con el con ay verga no traía el se me fue el pedo no traía el c4 este cuando juegas con amigos eso es lo chingón pues bueno al menos yo cuando juego con ruiz con panda extreme con penudo que son los que más están ahorita en el en el battlefield este estos weyes si saben jugar machín y la neta siempre tratamos de uno que usaré a la reparación mejor porque la reparación porque es lo que lo que más hace el paro este si les digo cuando hay verga que estoy haciendo estos weyes saben jugar bien machín y a veces me dicen hey wey no mames wey vamos hay verga me tocó esta madre otra vez ni lo quería y me lo tocó ok vámonos a dar la vuelta es para acá voy a bajar voy a tratar de volar bien bajito es para acá va voy a ir al otro ay wey no lo veo no es que está muy cabrón ahora lo voy a tratar de volar en primera persona en primera persona está bien difícil la neta aquí vamos a dar la vuelta verga ando pegando casi no sé si mi compa lo vuela en aquí está ahí está verga casi pegó en él aquí estoy volando estoy volando bajito hoy a la verga no mames pegó una pin pegó una pinche ala en el tank en el bote este y ahora sí voy a tratar de no lo pensaba usar pero no he matado a nadie no mames cuánto se ha matado a ver cuántos se ha matado no he matado a nadie creo ah sí he matado a dos ok vamos 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 verga eso es lo que no me gusta otra cosa el spawn el spawn a veces no da protección no ahí viene este güey voy a bajar ve 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 mire lo va siguiendo lo va siguiendo y no le o y si le pegué si le pegué lo destruí lo deshabilité pues se viene Rápido, rápido Pégale, pégale, pégale ¡Ay, sí le pegué, le pegué! ¡Guaché, guaché, guaché! ¡Yí, qué perro, eh! Ahí está, vehículo destruido ¡Me lo ching! Verga, me están hablando estos pendejos Están diciendo que venga para acá ¿A quién destruyo? ¿Qué destruyo? ¿Anda un helicóptero o qué pedo? ¿Qué es esa madre? ¿Es un helicóptero o qué es esa madre? ¿Me ching, esa madre? ¡Oh, la verga! ¡Arre, la verga! Es lo que les digo, la neta, esta madre, esta perra Me gusta, ya los Ya los retrocedimos porque allá vienen, miren Ahí viene toda la flota La flota ¡Ay, wey! ¡No mames! Me rozó esa mamada y me Mató a la verga No directamente, pero me chingó ¿Ese güey trae qué es? Es el Ah, el javeling No mames, ese todavía no me lo dan a mí Ese es a estar perro Es el que viene en Yo les digo, yo lo que hago aquí en Butterfield es eso Tumbar Mi javel es eso ¡Ay, guachen, guachen, guachen! ¿Por qué es lo que les digo? Mi javel es ese Destruir los Los Pues los vehículos O esa mamá Lo que yo hago a veces ¡Ay, wey! Aquí hay una bomba Ahora, puto Ese güey era mi amigo ¿No traigo para revivirlo? ¡Y la viera! Verga, el sniper Está acá Está ahí arriba de mí No es lo que les digo El peor es que con esta madre ¡Uy, wey! No lo puedo pegar No ¿Dónde está el pinche avión Que se escuche Que anda ahí volando La verga Ahí van estos pendejos Ahí está, lo maté ¡Oh, no mames! Ah, este güey son amigos Oh, este güey es Ok, aquí el pendejo ¡Ah, ahí anda el panda! Ahí anda el panda Mira, el penche panda Para que vean que no lo verbeo El puto sí como lo pilotea Mira, ahorita vean Aquí anda el pendejo No hay que dejarlos Pasar bien el panda ¡Eh, si lo sabe Pilotea el culero! Ahorita lo que estamos haciendo Aquí es dejar Es retenerlos Que no vengan para acá ¡Horale puto! Hay que se acerque el cabrón Estoy esperando que haya otro ¡Y, verga! Estoy esperando que haya otro pinche avión o helicóptero Para tumbarlo Ya vieron que Se mira perro cuando lo tumbas Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí con ¡Y, no mames! Vámonos Pinche suerte que tengo Para los vehículos Yo, la neta Arre, vamos Vamos, vamos Ya este gameplay No tardo mucho en terminarlo Porque Esta madre va a durar un chingo Va a durar un chingo Porque estos güeyes No están No están avanzando Entonces, este Pues prácticamente Tienen que avanzar ellos ¡Verga, verga, verga! ¡Órale puto! Le pegué con la pura bala en la cabeza No me quiero ir más para allá Porque Me va a dar esa mamada gris A la verga No le voy a pegar Estaría muy cabrón Que le pegara La neta Ojalá le tumbo a esa mamada ¿Dónde está el cabrón? Pégale, pégale Y se me va a ir Ahí está Ya le pegué Pégale, pégale, pégale Igual che con él Lo va a tumbar Y no mames El güey alcanzó a ir Pero lo voy a matar En el aire El cabrón Oh, si lo puedo chingar Y ya no lo miro No se me perdió No se me perdió Hitmarker Puro hitmarker Y vale verga Pues la neta Pues la neta No se si les haya Mostrado mucho Del gameplay Este Espero que Les haya gustado Si les gustó Denle me gusta Agrego lo favorito Ay pinche control culero Vamos a usar otra arma Mientras el último La última muerte De una vez Voy a usar esta A ver Necesitamos a tumbar Los güeyes que andan Acá arriba Le pegué dos Pero se güey Pinches culos Esos güeyes son bien Hay güeyes que son bien culos Yo cuando snipeo No me quedo No me quedo en un lugar Estos güeyes si se quedan Ahí es que voy echando el panda Todo lo que da es el panda Simón es el panda Lo que les digo Ese güey es el arma Para pilotar el Este Les digo Hay mucho güey Que es bien culo Para snipear Por ejemplo Aquí hay mucho güey Que se queda aquí arriba En la montañita Yo a la verga Yo no Yo voy Chingue su madre A lo que voy Y no puedo No A la verga Ya estuvo Bueno pues este Espero que les haya gustado Si les gustó Denle me gusta Crear lo favorito Suscríbete al canal Este Pues yo creo que ha sido todo Y Voy a seguir jugando Esta madre Bueno a ver Órale puto Ahí está lo maté Headshot Miren Marksman Headshot Enemy kill Para que vean Y pues bueno Hasta aquí la voy a dejar Yo voy a seguir jugando Este Si quieren ver más Butterfield Díganme en los comentarios Sobre todo Algo que si les quiero preguntar Y que quiero que me lo contesten Es que Díganme si quieren Que les haga una guía De los De las armas O Estrategias en Butterfield La neta Si se me da haciendo Estrategias aquí en este juego Órale puto Ay no mames Me ganó el tirón Díganme si quieren Que les haga una guía Sobre eso Y con mucho gusto Lo voy a hacer Una guía Bueno una serie De todo este pedo De Butterfield Nomás díganme Que si quieren la serie Butterfield Y ya con eso me encargo De hacer todo un pedo Chingón Este ya saben Con imágenes Y todo el pedo A cada animación Y el pedo Y pues bueno Así de todo ha sido todo Y nos estamos viendo Al rayo Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina